Bueno, continuamos con más información y les estamos hablando de la tercera entrega de la mafia rusa. La primera le hablamos sobre esta mafia en Guatemala, procedente de Rusia. Posteriormente le dimos a conocer los líderes quienes integraban esta estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos. Y hoy le damos a conocer la tercera fase, la tercera entrega, las víctimas de esta mafia rusa. Hablamos de Igor el padre, hablamos de Irina la madre y Anastasia la hija, la familia Bitkov que fue condenada a 14 y 19 años de prisión por utilizar documentos falsificados en Guatemala, DPIs, cédulas y pasaportes. Hoy conocerá su historia. Todo inició en 2009. Los Bitkov huyeron de las manos del presidente Vladimir Putin, quien los consideraba opositores. Sus empresas fueron confiscadas por el gobierno ruso. La familia encontró refugio en Guatemala, contactando una empresa que les ofreció gestionarles la ciudadanía. Coutino Internacional, de Marcos Coutino y Kenneth Biederman. Entonces encontramos por internet la empresa, se llama Coutino International. Coutino Internacional, de Marcos Coutino International. Y si ellos pueden ofrecer la protección, les cantamos nuestra historia de la persecución política de parte del gobierno ruso. Entonces nos contestó que sí, que todo es legal. Edgar Buccaro Nowell, de profesión abogado, trabajó para Kenneth Biederman, el socio de Marcos Coutino, y afirma que los mismos Bitkov eran un ejemplo para ofrecer sus servicios. Mr. Kenneth era socio de Marcos Coutino. ¿Quién era Marcos Coutino? Marcos Coutino fue el individuo que tenía otra página, que daba los mismos servicios, que se llamaba Coutino Internacional. Y de hecho, como ustedes saben, eso salió en la prensa, en todos lados. Marcos Coutino fue el que trajo a la familia Bitkov, ¿verdad? A Guatemala. Esta estructura tenía una logística que empezaba desde que los estafados llegaban al Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta empresa siempre recibía a sus clientes desde el aeropuerto. Llevaron al hotel y luego ellos siempre hacían un trámite. Digamos, ellos nos llevaban a su oficina, ellos mismos nos llevaron a las oficinas con urinata inmigración. Esa noche descansaban y al otro día iniciaban con el trámite. Los Bitkov, sin hablar una sola palabra de español, pararon en Tazisco Santa Rosa. El día siguiente, cuando venimos a Guatemala, ya nos llevaron a una municipalidad. De aquella época no entendimos qué es, pero ya sabemos que era Tazisco Santa Rosa. Nos llevaron allá a la municipalidad directamente. Y ahí el alcalde nos entregó cédulas. Tampoco no entendimos qué es eso, qué es cédula, pero nos acompañaban a abogados de la empresa de Coutino. Nos explicaban que ese es un documento interno. Y ahí todo es ilegal porque el mismo alcalde los entrega. Nosotros pedimos que mejor nos trasladamos a Antiguo porque ahí es más cómodo para un extranjero. Más gente extranjera, más gente habla inglés. Como no hablamos español, ahí en Antiguo nos sentimos más cómodos. Entonces nos trasladaron a Antiguo y ahí vivimos. Y ahí, por cierto, empezamos a aprender español. Ellos dijeron que nosotros solitos hicimos todo el trámite, todas las alteraciones en oficinas del gobierno. Imagínate, entrando de Guatemala sin saber idioma, sin saber país. Y el día siguiente ir a la municipalidad de Santa Rosa, de Tachisco, Santa Rosa, y recibir allá cédula de qué manera. Y nunca preguntaron a ese alcalde y nunca lo involucraron en el proceso. ¿Cómo él dio esas cédulas a nosotros? El trámite, que lo vendían como legal, continuaba sin ningún problema hasta que recibían sus pasaportes y DPIs. Los DPIs, bueno, de primero creaban una partida de nacimiento. Ya le dije, ya sea que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala, y o tenía un papá guatemalteco que recibían en el extranjero. Entonces todo eso lo trabajaban en el RENAP, conseguían la partida de nacimiento, y posteriormente sacaban el EPI, después el pasaporte y después le sacaban licencia. El Ministerio Público y la CICIG empezaron a investigar a exfuncionarios de la Dirección General de Migración y del Registro Nacional de las Personas, abogados y tramitadores, y con usuarios como los Bitcova. Para capturar a nosotros, utilizaron unos 70 policías fuertemente armados, con fusiles, con todos tipos de precaución. Había muchas camionetas blindadas, había muchos fiscales de MP, de CICIG, todo era muy exagerado. La niñera de Vladimir, sí, entonces ella sufrió mucho por estos fiscales de CICIG, porque a ella bajaron aquí, entonces a ella bajaron y le empezaron a preguntar, y le empezaron a gritar, le empezaron así como sacudirla, amenazarla físicamente, y le pidieron que ella tendría que decir algo mal de nosotros. Ella contestó que ella no puede decir algo mal de la familia, que todo está bien. Entonces ellos dicen, ¿y qué te importa? ¿y qué te importa? Si son extranjeros, los llevamos, ¿y para qué las estás defendiendo? El abogado Edwin Bucaronowell explica que el Ministerio Público y la CICIG se concentraron solo en los Bitcova, mientras que quienes los trajeron estaban y están libres. Yo creo, pues como jurista, como abogado, creo que solo se concentraron en ellos, porque si ellos hubieran ahondado más esta investigación, ya le garantizó que les hubieran encontrado unas 300 personas sin pasaportes, obtenidos de la misma forma. Al tener a la gente de Cutiño, o incluso a los mismos, por decirlo, ese grupo que hay, yo, ahí tú, y seguro que tenemos que haber salido más nombres de las personas que tuvieron pasaportes de esta forma. ¿Y dónde están ellos? No están presos. La CICIG, mediante su vocero, Matías Ponce, fijó la posición de la comisión. Efectivamente, el señor nos aportó información novedosa que nos permitió reiniciar la línea de investigación y que apunta a la participación de otras personas en la red de venta de pasaportes falsos en el caso de migración. El caso tuvo tal resonancia que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, en donde la comisión Helsinki llamó a los abogados de los Bitcova para que declararan todo lo sucedido. Nos apoyaron en el Senado de Estados Unidos y empezó esa investigación. Y yo creo que esa investigación está desarrollándose. Todavía no terminó. Todavía no terminó y es muy preocupante, yo me imagino, para todos, para Estados Unidos, para todos los países donantes a CICIG, que CICIG se prestó el servicio de un Estado criminal. Para los Bitcova, a pesar de todo, Guatemala sigue siendo especial. Porque aquí nació nuestro hijo. Nuestro hijo, lo que esperábamos por muchos años, aquí nació. Entonces, esa tierra para nosotros es una tierra muy especial, una tierra bendita por Dios. Y por eso la apreciamos mucho. ¡Gracias!